Milo Pets La calle está caliente, ¿a dónde vamos a parar? Por más que le pido al cielo nadie me contestará Llevo días sin dormir, bajo de este techo gris Tengo que encontrar manera para yo sobrevivir La calle está caliente, ¿a dónde vamos a parar? Por más que le pido al cielo nadie me contestará Llevo días sin dormir, bajo de este techo gris Tengo que encontrar manera para yo sobrevivir El día cargo muerte no puedo vivir tranquilo Yo sé que ya no hay manera, voy en busca de lo mío Maldita necesidad me ha convertido en delincuente No alcanza la comida y tengo que cuidar mi gente Esto se vive día a diario y el terreno está caliente Voy rifándome la vida, de eso yo estoy consciente Ya no alcanza para más y tengo la necesidad De rifarme el pellejo para poder avanzar La calle está caliente y no hay sopa caliente en mi mesa Por más que el vato reza siempre agacha la cabeza Con cara de tristeza y hambre de riqueza Miro a todos felices, eso es lo que me acompleja Mis sueños se esfumaron por un trabajo de horario El mínimo cabrón eso no alcanza para lo diario Quiero salir de esta, por más que corro no puedo Quiero agarrar al toro por los cuernos y pa'l ruedo La calle está caliente, ¿a dónde vamos a parar? Por más que le pido al cielo nadie me contestará Llevo días sin dormir, bajo de este techo gris Tengo que encontrar manera para yo sobrevivir La calle está caliente, ¿a dónde vamos a parar? Por más que le pido al cielo nadie me contestará Llevo días sin dormir, bajo de este techo gris Tengo que encontrar manera para yo sobrevivir La calle arde, el diablo ronda por la acera El ambiente está caliente, la venta sigue buena Tenemos hierba verde, porco y metanfetamina El negocio ilegal, buena vida la mía Con el sexto sentido activado todo el tiempo Me pisan los talones y me sigue el gobierno Sé que no dura esta vida delincuente Y me la tengo que rifar para ayudar a mi gente Varios sobreviven de manera diferente Unos por el buen camino y otros por el malviviente Por el mismo barrio donde siempre ha estado ardiente Pero eso no importa en esto, yo no puedo estar ausente Tienes que sobrevivir, pues eres uno entre un millón de gente Realizando business y con diferente flota Business como mota, coca, extas y hasta metanfetas Pero tengo que cuidarme para no estar tras las regas La calle está caliente, ¿a dónde vamos a parar? Por más que le pido al cielo nadie me contestará Llevo días sin dormir, bajo de este techo gris Tengo que encontrar manera para yo sobrevivir Esta canción va dedicada para todas las personas Que salen a ganarse el pan de cada día No importa lo que hagan, ellos luchan siempre por su familia Esperando que el día de mañana haya más oportunidades Para todos los mexicanos Y poder tener un mejor futuro Es el Nelly Cristian Grioli Es el Milo